Extra, urgente Es afortunado tener solo una investigación El patriota reacciona a la investigación de juicio político de Joe Estefanik insta a que se investigue la ética del juez En los casos del 6 de enero ¿Qué pasó con Ron DeSantis? Comenzamos el bloque informativo en Extra News Los republicanos de la Cámara de Representantes Votaron a favor de autorizar una investigación de juicio político contra Joe Fue una votación partidaria La Cámara autorizó la investigación de juicio político contra Joe Y todos los republicanos apoyaron el proceso políticamente cargado A pesar de las persistentes preocupaciones entre algunos miembros del partido De que la investigación aún no ha producido pruebas de mala conducta por parte de Joe La votación de 221 a 212 dejó constancia de que toda la conferencia republicana de la Cámara de Representantes Apoya un proceso de impeachment que puede llevar a la pena máxima para un presidente Castigo por lo que la constitución describe como hechos negativos y faltas graves Que pueden llevar a la destitución de su cargo si es declarado culpable en un juicio en el Senado Joe, en una inusual declaración sobre el proceso de juicio político Cuestionó las prioridades de los republicanos de la Cámara de Representantes Al llevar a cabo una investigación contra él y su familia Autorizar la investigación de un mes garantiza que la investigación de juicio político Se extienda hasta 2024 cuando Joe se postulará para la reelección Y parece probable que se enfrente al presidente Donald Trump Quien fue acusado dos veces durante su mandato en la Casa Blanca El patriota ha presionado a sus aliados republicanos en el Congreso Para que actúen rápidamente en el juicio político a Joe Como parte de sus llamados más amplios a hechos negativos Y la retribución contra sus no simpatizantes políticos El patriota reaccionó a la noticia en su página web El patriota habló de lo injusto que fueron sus juicios políticos Y dijo que nunca recibió una investigación El patriota también dijo que cree que Joe Tiene suerte solo de tener una investigación Y que Joe es totalmente culpable Me acusaron dos veces Me declararon no culpable dos veces Pero los demócratas nunca me dieron el beneficio O el lujo de una investigación de juicio político Si lo hubieran hecho, nunca habría sido acusado Fueron directamente a un juicio Antes de sacar nada sobre mi completa y total inocencia Una cacería de brujas fue vergonzoso Joe tiene suerte de tener solo una investigación Y es culpable como el caos De otro lado, la representante republicana de New York Elise Stefanik Alega mala conducta judicial por parte de un juez federal Que ha supervisado varios casos relacionados con el 6 de enero Stefanik presentó una denuncia el día de ayer Y pidió una investigación de ética contra la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Beryl Howell Por discurso político altamente inapropiado en su contra En noviembre informó un diario Miembro del liderazgo de la Cámara de Representantes Y aliado del presidente patriota Stefanik Llamó mucho la atención la semana pasada Después de su interrogatorio a tres rectores de universidades Sobre temas antisemitismo en los campos en todo el país La denuncia de Stefanik sobre Howell se presentó Ante el juez principal del Tribunal de Apelaciones De DC Sri Srinivasan Y se compartió por primera vez con el medio NBC La supuesta mala conducta ocurrió Cuando Howell aceptó un permiso en la gala De la Asociación de Defensa de Cuello Blanco de Mujeres WWCDA El 27 de noviembre Presentaré una denuncia por mala conducta judicial Contra la jueza Beryl Howell Porque la interferencia electoral de los jueces Destruye la confianza pública en el Poder Judicial Federal Descarra el tejido de nuestra república y es irregular Esto debe terminar ahora Afirmó Stefanik Dijo en la red del pajarito La jueza de DC Obama Beryl Howell Pronunció un discurso muy inapropiado En el que insinuó Que la elección del presidente patriota Conduciría al fascismo en Estados Unidos También permitió De manera inapropiada Una exhibición pública De sus acogedores relaciones personales Con sus amigos partidistas Que aparecen ante ella incluido El fiscal general adjunto de Joe Quien supervisa Los procesos penales del 6 de enero La jueza designada por el expresidente demócrata Barack Obama Habló ante el público del Club de Mujeres Sobre la importancia de los hechos Dijo Citando además los eventos del 6 de enero en el Capitolio Mis colegas judiciales de DC y yo Vemos regularmente el impacto de las grandes no realidades En la sentencia de cientos Cientos de personas Que han sido condenadas por conducta delictiva El 6 de enero del 2021 Cuando interrumpieron La certificación de las elecciones presidenciales Del 2020 en el Capitolio de Estados Unidos Dijo Gogu Como jueces del tribunal de distrito Lo que más nos importa Son los hechos En su denuncia Stefanik sostiene que los comentarios de Gogu Difícilmente Fueron apolíticos Y claramente inapropiados Consistentes En declaraciones partidistas Interferencia electoral Y declaraciones extrajudiciales inadecuadas Mientras hay casos penales pendientes Dijo Durante su discurso Howell se refirió a un pasaje de un libro De Eiter Cox Richardson Autora de Despertar de la Democracia Dicho esto Estados Unidos Se encontraba en una encrucijada Al borde del autoritarismo La congresista señaló que como prueba del discurso del juez Se volvió político Howell promovió el tema de la campaña política demócrata De que la relación del presidente patriota Equivale a que Estados Unidos Elija el autoritarismo Dijo Dijo Stefanik en su denuncia Más de 1200 personas Han sido acusadas En relación con los eventos El 6 de enero en el Capitolio Del 2021 Según el Departamento de Justicia Más de 700 Se han declarado culpables de cargos federales De otro lado Lo siguiente no representa un respaldo A un candidato a partido político Por parte del medio De otro lado Ron DeSantis se presenta Como el verdadero conservador En la carrera por la nominación presidencial republicana Y está aprendiendo por las malas Que los republicanos No nominan a conservadores auténticos Mientras el patriota lidera todas las encuestas Por cifras de dos dígitos El gobernador de Florida Que parecía una perspectiva tan prometedora Hace apenas un año Ahora corre el riesgo de caer al tercer lugar Si Nicky Halley supera a DeSantis en Iowa Su campaña del 2024 No será la única baja Sus esperanzas de llegar a ser presidente Se desvanecerán Y sus rivales No le temerán cuando busquen 28 o 32 ¿Cómo pasó Ron DeSantis? De una reelección de 19 puntos Hace apenas un año A una lucha por su vida política hoy Ha sido un gobernador exitoso En tiempos difíciles Y nunca tiene reparos En comparar su historial de COVID Con el presidente patriota En un momento En el que los presidentes de universidades Están bajo asedio E incluso renuncian por su capitulación Ante el radicalismo universitario DeSantis ha mostrado a los republicanos Cómo ser duros con la educación superior Y obligar a escuelas Como New College of Florida a cambiar DeSantis adopta una postura más firme Contra el no nacimiento Y el tema trans que Halley Insiste en que es mejor conservador fiscal De lo que demostró ser Trump También está a la vanguardia De las batallas migratorias Y si su política exterior No satisface ni a los halcones Ni a las palomas Parece estar en sintonía Con la disposición cautelosa De los votantes republicanos de hoy Su historial y su retórica Hacen de DeSantis Un candidato destacado De la derecha republicana Pero en 2016 El patriota Le dio a la derecha republicana Una lección que rápidamente olvidó Un magnate inmobiliario Y presentador de reality show Sin un día De experiencia en el cargo Y con un historial De declaraciones moderadas O incluso liberales Arrasó con todo Un campo de contiendas republicanas Con credenciales conservadoras férreas Si los republicanos quisieran Nominar a un líder Que cumpliera todos los requisitos De la ortodoxia conservadora Podrían haber elegido a Ted Cruz O a Scott Walker O prácticamente a cualquiera De los aspirantes de 2016 Además del patriota Sin embargo A pesar de lo singular Que fue y es el patriota El fracaso de sus rivales conservadores Fue típico De cómo le ha ido A la derecha En las contiendas presidenciales republicanas Los dos George Bush Bob Dole John McCain Mitt Rudney Ninguno de ellos Era un verdadero icono conservador Tampoco Richard Nixon O Dwight E. Sower Barry Goldwater Era el señor conservador Cuando ganó la nominación En 1964 Pero para una carrera Que la mayoría de los líderes republicanos Consideraban imposible de ganar Desde la segunda pugna El único conservador Que obtuvo la nominación En un momento En el que el partido Pensaba que podía prevalecer Fue Ronald Reagan Fue Ronald Reagan Es por eso que Reagan Sigue siendo el tótem Sigue siendo el tótem singular De la ortodoxia conservadora Y prácticamente El único modelo a seguir Que cualquier candidato republicano Cita para demostrar su buena fe Aunque DeSantis Merece crédito Por hacer referencia A Calvin Kulai En el debate de la semana pasada No es que los votantes Republicanos No sean en general Conservadores Es simplemente Que no son total Consistente Y resultantemente Conservadores Consistente Y resueltamente Conservadores Cuando un político Apuesta a su campaña Por demostrar Cuán minucioso Consistente Y filosóficamente Puro es Puede impresionar A los periodistas Conservadores Y a los expertos En política Pero ellos No eligen al candidato DeSantis No es demasiado Conservador Para ganar Pero su campaña Lo vende como espinacas Como si fuera irrelevante Si agrada a los votantes Siempre cuando reconozcan Que tiene razón La campaña También cayó En el mito De un momento El triunfo De DeSantis En la reelección Generó interminables Charlas de expertos Sobre cómo su momento Fue exitoso Había llegado De la misma manera Que en 2014 Los periodistas Deslumbrados Por los recientes Éxitos del DeApower Declararon que Un momento libertario Había llegado Estaba sobre nosotros Y un momento Fue todo lo que fue Siempre ha habido Tres problemas Al tomar la vacuna De DeSantis Aplastante en 2022 Como indicativo De sus perspectivas En general La primera es Que su contienda Por la gobernación De 2018 Fue tan notable Por su estrecho margen Como lo fue Su victoria El año pasado Por su amplio margen Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias